Agarrón entre Luna y Pizarro por situación económica del país El senador de Cambio Radical afirmó que cuando la gasolina está en su máximo precio y los alimentos disparados, es el momento para que el gobierno se apriete el cinturón. Empatía solicitó el senador de Cambio Radical David Luna al presidente Gustavo Petro, ya que, en su opinión, el mandatario despilpara millones de pesos en extravagancias, pese a la crítica situación económica que atraviesa el país. También dijo en un video publicado en X que, cuando la gasolina está en su máximo precio y los alimentos disparados, es el momento para que el gobierno se apriete el cinturón, para que no malgaste. Por esa razón le he pedido al presidente Petro no seguir imprimiendo periódicos o no gastar recursos en sedes en Davos. Luna manifestó, en el mismo material audiovisual, que, en estos momentos, esos recursos deben ser utilizados para los ciudadanos que más lo necesitan. Presidente, empatía, por favor. Como respuesta, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro habló fuerte a Luna, también por medio de un video en X. Empatía, querido senador Luna, es hablar con la verdad. Empatía, querido senador, es no hacerle el juego a la desinformación y aumentar la desinformación. Empatía es, cuando se está gobernando, pensar en la gente, por ejemplo, reduciendo la inflación, tomando medidas serias para reducir la inflación, que es un fenómeno global, pero que este gobierno ha disminuido. Es disminuir el precio del dólar, dijo la legisladora. Además, agregó, empatía es, además, aumentar el salario mínimo que recibe millones de colombianos y colombianas, en dos dígitos por segundo año consecutivo. Empatía es lograr que aumente la inversión extranjera en un 16% como pasó el año pasado. Empatía le pedimos a la oposición para el trámite de las reformas en favor del pueblo colombiano.